¿Por qué el proyecto IC Health? ¿Por qué el proyecto IC Health? Obviamente esta imagen cada vez nos identifica o nos reconoce, nos permite reconocer más lo que realmente está pasando en nuestra sociedad. Cualquier persona ante una situación o ante una información de que tiene algún problema de salud simplemente quiere conocer algo más, pues busca información en internet. Pero son todas las fuentes fiables, son todas las fuentes seguras, son todas las fuentes igualmente rigurosas como para realmente seleccionar y aplicar. Sabemos dónde buscar, sabemos cuál es la mejor información que podemos seleccionar y tratar de alguna manera aplicarnos. Pues en ese sentido el proyecto IC Health ha tratado de reconocer una debilidad que existe en nuestra ciudadanía, como sabemos, hay muchas personas que sí que saben buscar, que sí que saben seleccionar la información, pero lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones la ciudadanía en general, los pacientes en particular, no tienen las habilidades necesarias para buscar información, para seleccionar cuál es la información más fiable, para evaluar cuál es la calidad, ¿verdad?, de esa información, para entender algunos indicadores que nos pueden decir si esa información es, digamos, actualizada o está basada en la evidencia científica o en fuentes de información en las que uno puede confiar, etc. Para luego compartirla y aplicarla con el profesional sanitario. En ese sentido, un poco por dar un antecedente, ¿por qué y cómo surge este proyecto IC Health?, surge un poco relacionado con lo que es el plan de acción relacionado con mi salud, en el que se daba respuesta o se intenta dar respuesta a algo que se ha encontrado y es la falta de conocimiento y confianza que tiene la ciudadanía sobre los distintos recursos que existen, no solamente en nuestro contexto en España, sino a nivel europeo. En ese sentido, también se ha identificado que es muy importante saber que las personas que tienen un mayor nivel de alfabetización van a tener un papel o un rol mucho más activo en lo que es el autocuidado o el tonalismo de su salud. También va a obtenerse mejores resultados en lo que es la prevención, pero también en el mismo sentido en lo que es la adherencia a los estilos de vida y también incluso se pueden obtener buenos resultados en salud. En ese sentido y por este motivo, teniendo en cuenta los conceptos que son básicos, no, probablemente uno dice, ¿y a qué nos referimos? Y a esto me lo voy a explicar un poco más, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alfabetización digital y en concreto en alfabetización digital sanitaria? Y precisamente cuando buscábamos información sobre esto, distintos conceptos, distintas bases, etc., nos dábamos cuenta que está relacionada con distintas fases en la búsqueda de información. ¿Cuándo buscamos? ¿Cuándo encontramos? ¿Cuándo intentamos entender o evaluar esa información? Y cuando la intentamos aplicar para resolver un problema que tengo, a nivel personal, estoy embarazada, quiero intentar buscar una respuesta a mi situación, o tengo un problema de salud, tengo un problema de diabetes, o cualquier otro problema en general, quiera abordarlo desde el día de hoy. En ese sentido, el proyecto de ICGEL ha tratado de focalizarse en tratar de desarrollar esa habilidad de alfabetización digital sanitaria dirigida a un grupo de poblaciones en particular. Las veremos un poquito más adelante, pero en concreto les adelanto que son estos. Como comentaban anteriormente, están las que se han desarrollado a través de, por ejemplo, la Universidad de la Laguna y niños y adolescentes, y en el caso, por ejemplo, de nosotros en el Servicio de Calero y Salud, que nos hemos focalizado sobre todo en personas mayores, en mujeres embarazadas y en alcance, y en personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Y otros países y otras organizaciones han intentado hacer curso en estas poblaciones también diferentes. ¿Con el fin de qué? Con el fin de precisamente tratar de reducir las desigualdades en la alfabetización a nivel nacional y a nivel internacional. Pero ICGEL además, y es algo que yo creo que le añade un valor importante a este proyecto, no solamente trata de desarrollar cursos masivos online, sino que en ese proceso de desarrollar los cursos masivos online, trata de incorporar una metodología, una metodología importante de co-creación, es decir, tratar de incorporar a los usuarios, a la población viana, que finalmente se va a beneficiar de estos cursos, de estas herramientas, en todo el proceso de elaboración. No ser nosotros los técnicos, los investigadores, los institutos de los clínicos, sino los propios usuarios, los que deciden cómo y qué tipo de información les gustaría ver reflejada en esos cursos. Qué tipo de imágenes quieren ver, qué tipo de materiales, por escrito, en qué colores, cuestiones que para algunos pueden ser sencillas o básicas, y sin embargo para otras personas puede ser crucial o importante para recibir esa información y utilizar y aplicarla. En ese sentido, en el proyecto de ICGEL precisamente también hemos intentado y hemos dedicado un tiempo importante al proyecto a tratar de definir las estrategias de cuál era el mejor proceso de co-creación, de cuál era el mejor proceso para incorporar a los usuarios en ese desarrollo de los cursos masivos online. Por eso los motivos principales del proyecto han sido crear también unas comunidades de práctica, un grupo de personas orientadas a desarrollar, a evaluar y a aplicar esos cursos masivos online, interactuando en distintas sesiones, como veremos, en algunos presenciales, en algunos online, para desarrollar este curso. Al mismo tiempo, esto nos permitió diseñar, no es muy sencillo, pero es decir que la colaboración y la participación de prácticamente todos los grupos en el proyecto de ICGEL, a pesar de ser de idiomas totalmente diferentes, de contextos totalmente distintos, con niveles de alfabetización diferentes, permitió crear, coordinarnos entre todos los grupos y crear tres o cinco cursos masivos online, dirigidos a distintas poblaciones, como lo que comenté anteriormente, y en ocho idiomas europeos diferentes. También pudimos pilotar, evaluar, y ese pilotaje nos permitió mejorar los cursos que habíamos desarrollado inicialmente, para tratar de incorporar todas aquellas funciones de mejora que los usuarios necesitaban como que eran fundamentales, como que eran claves, para poder hacer un uso mejor o mayor de esos cursos como tal. Y al final, también lo que nos interesaba era avanzar un poco más en lo que es el conocimiento, en el conocimiento sobre la alfabetización, tanto a nivel local como a nivel nacional, y luego lo que nos permite compararnos o colaborar con otras organizaciones también a nivel europeo, ¿no? Sobre cómo poder utilizar mejor estos resultados. En ese sentido, el consorcio que se llama, del proyecto ICGEL, está conformado por catorce socios, por catorce grupos, grupos que, de los que, como les decía, hay siete universidades, un centro de investigación y representantes del gobierno, también había pequeñas y medianas empresas, y pequeñas y medianas empresas, un hospital, un ONG, y algunas organizaciones o redes europeas. Y, como les decía, hemos tenido la posibilidad, la gran oportunidad, de colaborar entre las dos universidades, la Universidad de Las Palmas, en el Canario, y la Universidad de La Laguna, también nosotros, a través de lo que es la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de Salud, y lo que es el Consulta Europa, que es, digamos, la consulta que nos ayudó en todo el proceso de gestión del proyecto, ¿no? Y todas las organizaciones que vemos allí. Como les decía, la población indiana, a la que se ha dirigido, se dirige el proyecto, es fundamental de niños y adolescentes, imagínense el reto que supone, y eso nos lo contarán a continuación después, cuando nos comenten los de la Universidad de La Laguna, ese desarrollo, ese proceso de elaboración, cómo ha sido, niños y adolescentes, pero también lo hicimos como mujeres embarazadas y lactantes, que nos acompañaron, y como bien sabe Yolanda, que estuve en esa fase de co-creación, cómo muchas de esas madres que participaban, participaban con su bebé, ¿verdad?, porque ya estaban en esa fase de lactancia, y el reto que esto suponía, pero el valor que esto añadía al propio desarrollo como tal. O en el caso, por ejemplo, de Alessandra, cuando trabajaba con personas mayores, mayores o no tan mayores, de 60 años, y nos acompañaban en todo este proceso, ¿no? O en el caso de personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, que Ana también tenía la posibilidad de acompañarnos en este proceso, ¿no? Entonces, todo esto nos permitió, de alguna manera, decidir por qué estas poblaciones, cuando se planteó el proyecto de ICIJ, por supuesto que hay muchas más poblaciones susceptibles de beneficiarse de este tipo de curso, pero en aquel momento se adquirieron como que habían unas prioridades. Se entendía que estaban poblaciones de distintas edades, de distintos colectivos, no solamente personas con enfermedad crónica, como puede ser en el caso de la diabetes, sino personas sanas, como que pasa por un curso antiferencial, como puede ser una persona embarazada en proceso de lactancia, o simplemente por ser un colectivo con una edad determinada. Entonces, son colectivos, son poblaciones que tienen necesidades específicas y que normalmente pueden necesitar una información relacionada con su salud, que en muchas ocasiones implica intervenciones complejas, pero que incluso la problemática que esto supone, que muchas veces la información que recibe puede ser contradictoria. Entonces, en ese sentido, el proyecto ha tratado de dar respuesta a estas situaciones donde hay intercambio, donde hay complejidad en la información y donde necesitamos ofrecerle herramientas a la ciudadanía para que sepa o sea capaz de seleccionar la información que sea más valida y viable. También en ese sentido, por tanto, nosotros intentamos incluir en este proceso de cooperación y evaluación de personas de distintos niveles en todos los sentidos, nivel académico, nivel de conocimiento de alfabetización digital-sanitaria, de distintos ámbitos culturales como tal y sociales, distintas edades, etc., con el fin de tener una máxima representación posible de esto. En ese sentido, tenemos los países representantes y los que participan en los que se han desarrollado en el equipo BUS. Y es interesante luego cómo, por ejemplo, tenían la oportunidad también, Ana, con el grupo del resto de coordinadores nacionales, para ver el intercambio y ver la experiencia e irnos nutriendo todos progresivamente con ese proceso para tratar de obtener mejora en el desarrollo como tal. No les quiero agobiar mucho por esta parte, pero sí que les quiero hacer una mención, un pequeño resumen en qué consistió el proyecto como tal. El proyecto como tal tuvo diferentes fases, de diferentes etapas de trabajo, y en estas algunas ocurrían de manera paralela y otras ocurrían progresivamente. Básicamente, nosotros en un primer momento queríamos tratar de analizar las características de la población. Si quieren vamos a verla en detalle. O sea, lo primero que queríamos era tratar de crear un conocimiento sobre cuál es el nivel de alfabetización digital sanitaria que teníamos en los distintos países. ¿Qué pasaba en Alemania? ¿Qué pasaba en Bélgica? ¿Qué pasaba en España? ¿Qué pasaba en Italia? ¿Es igual el nivel de alfabetización digital sanitaria? ¿Es igual el nivel de alfabetización sanitaria? ¿Es igual el nivel de alfabetización digital? Pues probablemente esos tres conceptos que están muy relacionados entre sí nos permitieron conocer un poco en profundidad algunos elementos, factores relevantes. Eso nos permitió, antes de desarrollar los cursos, identificar factores claves, posibles barreras, facilitadores, y todo lo que ven en rosadito o en otro color como tal son productos o son, digamos, informes que reflejan una información que pudimos recolectar a través, por ejemplo, de revisiones sistemáticas de la literatura, de la evidencia, también de grupos de discusión, de entrevistas, etc. Y que son materiales que están libres, gratuitos, también se puede acceder a ellos para ver los informes y la comparación entre los distintos países de cuáles son estos factores. Finalmente, originalmente teníamos 35 MOOCs, pero al final se pudo desarrollar incluso uno extra porque tuvimos la posibilidad de que alguna organización más desarrollara un MOOC de más, un curso como tal. Como les decía, este proceso de co-creación requería la interacción en cara a cara, en sesiones presenciales, las personas, los usuarios participaron para desarrollar los contenidos, para revisar, pero como obviamente no era tan fácil crear esas agendas y como precisamente lo que íbamos a producir era una herramienta digital online, pues entonces dijimos, pues el resto de proceso de co-creación, una parte presencial, el resto que sea a través de la comunidad de práctica de manera online. En esas interacciones, sorprendentemente, pero muy en positivo, recibimos mucho feedback y colaboración de los distintos participantes sobre qué cosas quitar, qué cosas añadir, qué cosas modificar. Todo eso nos permitió generar, como les decía, esos productos, mejorar los cursos como tal y al final ir monitorizando y evaluando los cursos como tal para ver cuál era el impacto que podía llegar a tener. Obviamente, una vez finaliza este proyecto, no solamente nosotros tenemos que decir, bueno, pues esto se ha terminado, sino que, y es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí, es tratar de ver cómo esto se puede dar continuidad, cómo se le puede seguir dando viabilidad para que se pueda aplicar y se pueda seguir utilizando fuera del marco del proyecto. El objetivo de ICGEL no era crear cursos masivos online para guardarlos en el proyecto, sino para que ahora todos nosotros, los que estamos aquí y cualquier otra persona que ustedes conozcan, lo puedan difundir y lo puedan utilizar. Tanto eso es MOOC en particular como la propia metodología, porque en realidad eso también, créanme que fue un proceso de aprendizaje muy interesante, el cómo se desarrollaron los cursos como tal. Entonces, también se desarrolló una guía sobre cómo hacer esa explotación y una de las propuestas que se ha hecho va en la línea de lo que comentaba antes Benito, por ejemplo, y es tratar de que los promotores de salud, todas las personas que, digamos, tienen acceso a la población, en los distintos colectivos puedan hacer uso, puedan alojar, perdón, implementar, incorporar esto en su práctica. Y será de lo que discutiremos también hacia el final, de cómo utilizarlos, de cómo aplicarlos, que sepan que esto está totalmente de acceso gratuito. Eso también nos ha llevado a tener que definir una estrategia de sostenibilidad y precisamente también esto formará parte de la última parte de la sesión, donde esperamos que ustedes nos puedan dar algunas sugerencias, aportaciones sobre cómo poder darle mayor difusión, digamos, como tal a esto. IC Health pretende esto, hacer una gran diseminación, difusión. Hemos llegado al final del proyecto. Como les decía, muy agradecidos a todas las personas que han participado, no solamente como investigadores, colaboradores, sino en el propio desarrollo como tal. Todos de una u otra manera nos han hecho grandes aportaciones. Continuamos estando presentes en las redes sociales para continuar dando difusión, tanto a nivel local, nacional, como a nivel europeo, porque el objetivo es eso, que esto pueda tener una mayor aplicabilidad y creando, digamos, incluso lo que son newsletter o lo que son, de alguna manera, pequeñas ediciones. También tenemos algunos vídeos promocionales. A lo mejor en algún momento del descanso igual dejaremos algunos para que ustedes los revisen, los vean, pero un poco conozcan, que están disponibles para acceder a ellos de manera también online, gratuita, a través de YouTube. Y donde básicamente explicamos en qué consiste el proyecto, cuáles son las actividades, cómo fue el proceso de cocreación, etcétera, etcétera. Está subtitulado en diferentes idiomas, en ocho idiomas diferentes, con lo que finalmente esto también nos ha permitido ir dando difusión, como les decía, tanto a nivel nacional y ahora tocaba hacer una difusión aquí a nivel local. Entonces, sin extenderme muchísimo más, les doy muchísimas gracias por su atención, bienvenidos a estas jornadas, espero que puedan disfrutar de ellas. Para mí, como coordinadora científica de este proyecto, ha sido un honor poder contar con la colaboración de ustedes, eso lo ha hecho todo muchísimo más fácil y ahora es un producto para ustedes. Gracias. Gracias.